Guatemala apuesta por una cifra récord con 2 millones de turistas para este año. El país destaca en la región porque en los últimos 18 meses ha tenido un buen desempeño e importantes resultados dentro de la industria sin chimeneas. Además, se coloca en el segundo lugar por el ingreso de divisas. El Instituto Guatemalteco de Turismo promociona las fortalezas del territorio nacional por la cultura maya, el turismo de aventura, los congresos y las convenciones. Uno de los destinos más importantes del país es la antigua Guatemala, que con su cultura arquitectónica, sus calles empedradas y ruinas, guarda los vestigios de la sociedad del siglo XVI. Los cruceros, pesca deportiva, avistamiento de ballenas, son otras actividades que también han potenciado la concurrencia local y extranjera. Este 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, cuyo objetivo es fomentar la importancia del turismo y sus valores en la comunidad internacional.